bienvenidos a los resultados de costa rica 7 de junio del 2022 primer premio 65 segundo premio 03 tercer premio 33 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Gracias!